Nos encontramos en esta tarde aquí en el Club Compañía con Constanza, que bueno, ella es la nueva Presidente de la institución. Bueno, y esto obviamente, primero queremos felicitarte, lógico. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre vos, ¿no? ¿Qué significa para vos ser autoridad de una institución como esta? Bueno, un poco lo venía diciendo, ¿no? En realidad para mí no significa un gran cambio porque es seguir trabajando como lo veníamos haciendo y acompañada de toda la gente que venía trabajando. Pero sí, insisto con lo mismo, creo que a nivel social es un cambio significativo a nivel social por la mirada, ¿no? En realidad yo no me esperaba tanta repercusión en la ciudad. Sí esperaba quizá el reconocimiento del pueblo lagarto, como le llamamos nosotros, en el mundo de compañía, pero no toda la revolución que tuvo en Salto y bueno, un poco, tampoco que igual en la zona, pero sí me ha escrito mucha gente, por ahí compañeros de la facultad o conocidos de ciudades vecinas que también sorprendidos. ¿Esta sorpresa es, digamos, porque estamos viviendo un cambio real de paradigma o porque todavía nos cuesta un poquito? Creo que todavía nos cuesta un poquito, sí. Sí, si bien todo el mundo, sobre todo las mujeres, sorprendidas de la aceptación de una mujer en un mundo tan masculino como lo son los clubes hegemónicos todavía, pero creo que es porque no estamos acostumbrados a verlo, es algo diferente, no sé. Y un club, sabemos que un club, sobre todo como este, tan grande, que tiene un gran trabajo social también, debe implicar muchos desafíos, supongo. Como bien decías vos, bueno, yo ya estoy acá adentro, ya sé más o menos cómo se trabaja, sé perfectamente cómo continuar con el trabajo que se está realizando, pero bueno, ¿cuáles son los desafíos o los objetivos o las ideas que vos tenés para el club, tal vez a corto o largo plazo? Son un montón, honestamente son un montón, muchos a corto plazo y muchos otros a largo plazo. Muchos de los de corto plazo implica una continuidad con el trabajo que se viene haciendo. Es cierto que en lo social es un gran desafío, sobre todo, no solo por el desafío que implica para una institución que tiene que ser contenedora, sobre todo para las infancias y el público juvenil, sino también porque, bueno, calculo que hay muchas expectativas puestas, entonces ahora hay que cumplirlas, eso es lo que más presión genera. Pero bueno, no tengo dudas de que vamos a trabajar, siempre hablo en plural porque esto no es mío solo, es un equipo de trabajo y que siempre vamos a trabajar por dar lo mejor. Bueno, esto es interesante que dijiste porque, bueno, hay también expectativas que cumplir con respecto sobre todo a los niños, a los adolescentes y en tiempos un poco complejos también, ¿no es cierto? Sí, sí, tiempos muy complejos. Bueno, creo que los factores son un montón que hacen a que el tiempo sea complejo, pero bueno, el mayor de todos, a mi parecer, fue la pandemia. Después de la pandemia, tanto en niños como en adolescentes, estamos viendo muchas dificultades sociales que sin duda tenemos que atender y que tenemos que acompañar y, bueno, más que nunca, ser empáticos y tratar de entender a los chicos que muchas veces cuesta, no es fácil y sobre todo cuando somos adultos que quizás ya estamos un poco lejos de esa etapa, pero bueno, creo que el esfuerzo tenemos que ponerlo y generar el espacio para que ellos se sientan contenidos y se abran y puedan estar mejor. Exacto. ¿A nivel deportivo también hay objetivos? Sí, por supuesto. Bueno, yo siempre estuve aliada en lo deportivo y, bueno, para mí la actividad del volei es uno de los grandes objetivos, ¿no? Obviamente, y sumar más actividades me encantaría. Dijiste esto, ¿no es cierto? Cómo hay que trabajar mucho todavía en diferentes áreas, sobre todo después de la pandemia. O sea que no solamente a nivel deportivo, competitivo, sino también a nivel humano. Sí, sobre todo. Y sobre todo los vínculos sociales. Creo que es donde más fallas estamos observando. Por ahí ahí se me mezcla un poquito la beta dentro de la institución con mi quehacer profesional, pero realmente creo que los vínculos sociales, la interacción con pares y sobre todo, bueno, acompañado del gran consumo de pantallas que tenemos, está siendo un problema. Chicos, que antes, o sea, cuando nosotros éramos chicos, qué mejor que ir al club a jugar a la pelota, jugar a hacer un deporte o encontrarte con amigos. Hoy hay muchos niños que eligen quedarse en su casa jugando a la play en lugar de ir a práctica. Son cosas que nosotros no veíamos. Así que, bueno, por eso creo que el desafío es aún mayor. Esto que decías, ¿no? Un gran desafío, porque las pantallas y el acceso a ellas están muy instalados y es muy práctico y muy rápido y están instalados en cada hogar, en cada familia, de alguna u otra manera. Sí, sí, tal cual. Y muchas veces nosotros como adultos nos proponemos tratar de limitarlo o de poner un freno, pero nosotros también lo tenemos recontra instalado. Entonces es imposible prohibirle a un niño que lo use si nosotros estamos todo el día con el teléfono. Es un tema que por ahí es muy extenso para desarrollar, pero sí, nos está, o sea, se ve eso reflejado en la ausencia o en las prácticas deportivas de todos los deportes, no solo de fútbol. Exacto. Bueno, Constanza, dijiste algo sobre tu profesión. Recordarnos cuál es, porque también, bueno, esto que decías, ¿no? Se mezcla un poco mi veta profesional con lo que estoy haciendo ahora como presidente de la institución. Bueno, yo soy psicóloga. Actualmente estoy trabajando para los centros de atención primaria de la salud del municipio y también en el centro de edad municipal con discapacidad. Entonces, bueno, realmente todo lo que veo acá adentro con niños y con jóvenes me toca desde un lugar distinto, creo. O sea que estás súper empapada en el tema, ¿no? No sos una improvisada. Bueno, no sé. Bueno, si estás trabajando en eso supongo que sí, así que la verdad que te felicitamos, Constanza, por esto. Nos alegra muchísimo. Vas a estar entonces como presidente de la institución, ¿cuánto tiempo? El cargo es por dos años. ¿Y después podés renovar? Sí, sí, la comisión directiva así lo quiere y, bueno, si yo acepto, se puede renovar. Creo que no estoy muy en tema, pero me parece que no tiene límite la renovación. Igual creo que al margen de lo que suceda, lo digo siempre, compañía es grande por su gente, acá trabajamos todos, estamos todos a la altura. De hecho, un poco lo que charlábamos en la asamblea es que, bueno, hay que poner un nombre de cabecera porque la lista tiene esos puestos y hay que ocuparlos, pero en realidad el trabajo siempre fue de manera horizontal, tanto ahora como en la gestión de FEFE. Las puertas siempre estuvieron abiertas para todo. De hecho, cuando yo empecé a participar de las reuniones, esa fue la consigna, ¿no? Las puertas abiertas para todo aquel que quiera dar una mano, que quiera colaborar, todo aquel que quiera trabajar para el club, porque eso es lo que hacemos, trabajar para que compañía crezca y siga creciendo y se siga manteniendo en lo alto como lo viene haciendo durante estos 100 años. Perfecto. Constanza, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.